Hola, soy Jesús y te doy la bienvenida a este tercer vídeo tutorial sobre los mejores plugins para Final Cut Pro. En esta ocasión voy a hablar de dos plugins diferentes de la empresa Core Melt, en concreto de TrackX y SliceX, dos excelentes herramientas para hacer tracking dentro de Final Cut Pro y que son mucho más potentes que las herramientas que se han incorporado en esta aplicación en la última versión. Ambas están basadas en la tecnología de Mocha y Mocha podríamos decir que es la empresa que mejor tecnología ha desarrollado para tracking en el mundo, sobre todo si nos referimos a tracking 2D o 2,5D como se conoce a veces, porque podemos trackear perspectivas y cosas por el estilo pero no es una herramienta para hacer tracking de cámara y como vas a ver estos dos plugins hablen un sinfín de posibilidades dentro de Final Cut Pro. Antes de pasar a los tutoriales me gustaría recordarte que en mi página web ofrezco muchísimo contenido para Final Cut Pro y Mocha 5, tengo por un lado formaciones muy completas creadas totalmente con las últimas versiones de estos programas y también tengo numerosos plugins en formato de plantillas de tipo títulos, transiciones, efectos y demás para Final Cut Pro. Algunos de estos plugins son totalmente gratuitos, otros son de pago, así que te recomiendo que visites motionfx.es para verlos todos. Y nada más, ahora sí que pasamos ya al tutorial como tal. Hola a todos, en este tutorial vamos a hablar de dos plugins de la empresa Core Melt que son Track X y Slice X. Son dos plugins que nos van a permitir añadir elementos a nuestros vídeos o bien añadir ciertos efectos utilizando máscaras y tecnologías de seguimiento muy potentes de la empresa Mocha y que en esencia pues añaden funcionalidades a Final Cut Pro que no vienen incorporadas de serie en el programa y que pues en muchos casos solamente se pueden conseguir o al menos con este nivel de calidad con los plugins que ofrece esta empresa. Si nos vamos a su página web para que os pueda mostrar de qué plugins hablo en concreto, de los que voy a hablar en este tutorial serían exactamente este de Track X, vale, que podemos abrir en una nueva pestaña y el otro sería Slice X que tenemos por aquí. Hay otros dos que considero que están muy bien y que son muy interesantes que serían el Paint X que está justo por aquí, vale, este que veis aquí y el otro que también me parece que está muy bien es este llamado Drive X. Hay otros plugins de esta empresa como por ejemplo Chromatic que es para etalonaje y corrección de color que a mí personalmente no me gustan tanto, sí que es cierto que permiten hacer máscaras con seguimiento para correcciones de color secundarias pero debido a su lentitud y debido también a algunas cosillas más a mí personalmente no me terminan de convencer, lo mismo que este Lock and Load X que es un plugin pues para estabilizaciones y cosas por el estilo que a mí pues por lo que he podido probar a nivel de funcionamiento tampoco me termina de convencer del todo. Bien pues como os digo vale estos plugins van a añadir ciertas funciones a Final Cut Pro que no tenemos de serie, nos van a permitir por ejemplo pues reemplazar pantallas, vamos a poder añadir lens flares, destellos de lente con seguimiento, vamos a poder hacer bastantes cosillas, con Slice X vamos a poder aplicar ciertos efectos a ciertas secciones como por ejemplo correcciones de color, desenfoques, enfoques y cosas por el estilo y bueno pues son dos plugins que valen 99 dólares cada uno por su lado, si os vais aquí a products y os vais a all bundles hay algunos packs que pueden ser interesantes, si alguno por ejemplo pues lo quiere absolutamente todo o por lo menos los más interesantes está este pack que salen todos los plugins a mitad de precio vale al final son 300 dólares pero bueno por si alguno quiere echarle un vistazo, está esa opción, está esta otra vale que incluye Slice X, Track X y Drive X por 199 dólares, en fin, esto os lo digo simplemente vale por si alguno quiere echarle algún vistazo, sé que también hay versiones de prueba que creo que duran 14 días o algo por el estilo así que no es necesario que bueno pues que se pase por caja nada más pensarse en adquirir estos plugins y para este primer tutorial vamos a hacer un ejemplo muy sencillito vale para que empecéis a entender cómo funcionan estos plugins que va a consistir en en este plano aéreo pues vamos a pixelar toda esta zona del tejado vale donde pone toyota pues center o algo por el estilo vale para que no se vea bien pues en este caso es un plano relativamente sencillo porque durante todo el plano está el tejado perfectamente visible aunque esto es un problema que soluciona bastante bien estos plugins vale pero en esta ocasión es bastante simple todo así que lo que vamos a hacer es buscar pues el fotograma que sea más sencillo para dibujar una máscara en este caso yo diría que es el último con respecto al primero sencillamente porque la estructura donde queremos hacer esa forma se ve más grande de hecho lo vamos a hacer todavía más grande vamos a pasar por ejemplo en mi caso a una visualización del 400% voy a colocar por aquí el tejado y en este caso lo que voy a hacer es aplicar este blur shape mask es decir va a ser una máscara para crear un desenfoque ya lo tengo aplicado de hecho si paso aquí al modo ajustar vemos que hay un recuadro en el centro que ya tiene ese desenfoque pero lo que yo quiero en este caso es crear una forma totalmente nueva que rodee totalmente el tejado de este edificio bien pues aquí ya veis que tengo varias barras de herramientas si alguna de estas barras nos aparece en concreto alguna de las dos que tenéis aquí en la parte inferior tendréis que pulsar en este botón m vale para que aparezcan estos controles de reproducción y demás y en la llave que tenemos por aquí para los fotogramas clave luego veis que tenemos aquí una barra más en la parte inferior esta lo podemos ocultar vale porque nos puede llegar a estorbar a la hora de crear ciertas formas y demás y en este caso lo que quiero es crear una forma más o menos ovalada así que de todas las que tengo por aquí la que más me conviene probablemente es esta de aquí que me va a permitir crear una serie de puntos de forma totalmente libre o esta otra que me va a permitir crear una especie de ovalado de hecho vamos a empezar probando con esta hago un clic voy arrastrando de esta forma hacia el exterior hasta tener creado una forma más o menos válida algo así la puedo continuar girando y modificando sobre la marcha vale ya veis que no tengo por qué dejarla de la forma que tenía definitivamente tengo estos controladores aquí en los extremos este otro por aquí para darle un cierto giro si lo necesito así que voy colocándola y deformándola poco a poco hasta que se adapte a lo que busco al tejado en este caso bien pues ahí la tengo ya bastante bien colocada y centrada vale con respecto al tejado pues este es el resultado que obtendría momentáneamente puedo volver ya aquí al modo ajustar ahí lo tenemos y aquí en el inspector lo que tengo ahora son parámetros que me van a permitir modificar este desenfoque que estoy generando en estos momentos que como veis es muy exagerado por ejemplo en lugar de 20 pues podría darle un valor de 10 para que el desenfoque no sea tan tan bestia tengo otras opciones de desenfoque vale tengo este box blur por ejemplo tengo este otro llamado disc blur que ya es que se nos avisa que es bastante lento así que voy a dejar el gaussian blur podría invertir la máscara para pues como veis desenfocar todo el resto salvo la zona que está precisamente dentro de la máscara también puedo ajustar el suavizado de la máscara voy a hacer una cosa voy a hacer un comando clic en el efecto para que me desaparezcan los controles del visor voy a volver aquí a una visualización del 400% y fijaos como en el borde de la máscara hay una ligera transición vale entre la zona que está desenfocada y la zona enfocada algo que puedo eliminar totalmente si llevo este valor de shape softness a 0 ahí lo podríais ver vale voy a volver a subirlo pues por ejemplo a 3 o 4 más o menos de hecho 4 tal vez sea demasiado voy a darle un valor de 2 tal vez de 3 vale con esto yo creo que es suficiente en este caso y bueno en la parte inferior tenemos otros ajustes vale para la posición por si quisiéramos desplazar pues este elemento con respecto a donde está colocado ahora mismo tenemos también parámetros de escala vale ahí los podéis ver tenemos algunos ajustes vale algunos de los cuales he modificado yo directamente en el visor cuando estaba creando la máscara o por ejemplo precisamente esta escala en x en y griega también la rotación y demás bien pero estos son parámetros que en principio ya no necesitaría tocar y después en transformación veis que tengo perspectiva tenemos otras posibilidades vale como por ejemplo traslación rotación y escala traslación y rotación traslación únicamente en fin tenemos otras opciones pero en este caso como hay un movimiento en perspectiva esta va a ser probablemente la opción que más calidad nos va a dar así que ahora lo que voy a hacer es seleccionar de nuevo el efecto ahora que tengo ya los parámetros configurados correctamente tal vez voy a bajar el desenfoque así a 8 que yo creo que sería suficiente y vamos a centrarnos ahora en los controles que tenemos aquí en la parte inferior estos de aquí son los que me permiten iniciar el seguimiento hacia adelante o hacia detrás en este caso como estoy en el último fotograma el seguimiento lo voy a hacer hacia detrás cuando inicie el seguimiento con este botón central lo voy a poder parar y antes de empezar el seguimiento como tal lo que voy a hacer es pulsar en este botón para que me aparezcan los ajustes de seguimiento aquí lo que voy a hacer es cambiar la calidad y voy a pasar de calidad intermedia a calidad alta en tracking model en lugar de translate scale y rotate lo que voy a hacer es seleccionar también perspectiva puesto que lo que quiero hacer al fin y al cabo es un seguimiento en este caso de perspectiva cuando haya finalizado este proceso de seguimiento podremos activar el desenfoque de movimiento para que si es necesario se aplique un cierto desenfoque de movimiento y la máscara que hemos creado quede más realista dentro del vídeo bien de momento con esa calidad que he cambiado y el tracking model me vale pulso en ok voy a pasar aquí de nuevo al modo ajustar y voy a pulsar en el seguimiento en sentido inverso bien pues ahora no tengo más que esperar a que finalice este proceso de seguimiento y cuando haya acabado veremos el resultado en tiempo real pues ahora que ya ha finalizado el proceso de seguimiento como podemos ver ha funcionado bastante bien vale ya vemos que la forma sigue bastante bien el tejado podríamos intentar perfeccionarlo vale pues por ejemplo yendo al primer fotograma y haciendo igual algún pequeño ajuste aquí en la forma desplazando esto así ligeramente moviendo así un poquito su forma vale tal vez conseguiríamos un mejor resultado en este caso si quisiéramos que quede esto perfectamente tendríamos que crear fotogramas clave vale los podríamos crear en estos parámetros voy a colocar esto por aquí voy a volver al primer fotograma y aquí vale con desplazar ahora la forma en el visor algo así por ejemplo ya consigo que esté un poquito más centrada y un poquito más acorde a la forma final del tejado podríamos hacer algún fotograma intermedio también si lo quisiéramos vale cualquier pequeño cambio que haga ahora se va a traducir en un fotograma intermedio así que bueno pues eso es lo que podríamos hacer bien pues ya veis el tipo de cosas que nos permite este plugin vale por cierto si hago comando clic aquí podemos ver el resultado final en reproducción ahí lo tenemos y también os había comentado que si fuera necesario podríamos venir aquí pulsar de nuevo en este botón y activar el desenfoque de movimiento por ejemplo con una calidad intermedia y un ángulo de obturación vamos a poner de 180 grados que suele ser lo habitual hago comando clic de nuevo en el efecto y aunque a lo mejor no se aprecie demasiado vale pero sí que se está aplicando un desenfoque de movimiento a la máscara de hecho se nota en que la reproducción es menos fluida ahora vale porque lógicamente generar el desenfoque de movimiento pues consume más recursos pero ya veis el tipo de cosas que vamos a poder hacer con estos plugins bien pues con esto hemos llegado al final de esta primera parte vale a modo de introducción tened en cuenta que algunas de las cosillas que os he mostrado por aquí como la creación de la forma geométrica el inicio del seguimiento los ajustes del seguimiento y todo eso lo vamos a encontrar en la mayoría de plugins de esta empresa basados precisamente en esta tecnología de mocha así que en los siguientes apartados iremos profundizando en todos estos aspectos en el tutorial anterior hemos visto el primer ejemplo de slice x hemos creado una forma geométrica muy sencilla hemos hecho un seguimiento y con ella hemos conseguido este desenfoque que tenemos por aquí vamos a suponer que queremos justo lo contrario es decir que no solamente no tengamos un desenfoque sino que podamos ver todo el logotipo y texto que hay en este tejado de una forma más nítida para ello tendríamos este efecto shape en shape mask es decir una máscara de enfoque dentro de una forma geométrica ahora mismo la acabo de aplicar vale y esta es la forma por defecto que me aparece así que siguiendo la lógica pues deberíamos de ir al primero último fotograma adaptar la forma al tejado hacer el seguimiento y todo lo demás sin embargo como estamos utilizando efectos que al fin y al cabo utilizan la misma tecnología y queremos encima que estén ubicados exactamente en la misma zona podemos aprovechar la información de seguimiento que hemos obtenido en este blur shape mask para integrarla en este serpent shape mask así que para ello lo que voy a hacer es desactivar de momento este efecto voy a activar el blur shape mask lo voy a seleccionar como tal para que me aparezcan sus controles en el visor y voy a pulsar en la tecla opción del teclado y voy a hacer clic con el botón izquierdo encima de la máscara me va a aparecer este menú desplegable a vosotros es posible que solamente os aparezca de momento la opción de copy y esto es precisamente lo que tenemos que seleccionar lo que vamos a hacer es copiar los datos de máscara y también de seguimiento de este primer efecto que hemos aplicado ahora puedo desactivar el efecto ya voy a activar el segundo lo selecciono como tal y aquí tengo esta máscara donde quiero aplicar estos datos de seguimiento sin embargo antes de hacerlo tenemos que pulsar en este botón vale llamado apply transformation para que todo esto funcione correctamente bien pues ya lo tengo pulsado ahora me sitúo de nuevo encima de la máscara y vuelvo a hacer lo mismo que antes opción y clic con el botón izquierdo me aparece este menú desplegable me voy a paste y en este caso voy a seleccionar la última opción track data and shape es decir que se van a trasladar la información de la propia forma es decir de pues que se trata de una especie de ovalado donde está situado y todo lo demás y también toda la información de seguimiento es decir todo lo que se ha calculado cuando hemos hecho el seguimiento para que esa forma siguiese la forma del tejado a lo largo de todo el vídeo bien pues con esta tercera opción vemos cómo nos aparece la máscara por ahí da la sensación de que desplazada pulsamos en este botón y ya la tenemos correctamente situada encima del tejado podemos comprobar que el seguimiento es perfecto exactamente igual que en el ejemplo anterior y ahora puedo modificar a mi gusto todos los parámetros de este efecto puedo por ejemplo si quiero pues pasar a un tipo diferente de enfoque vale puedo aumentar pues la cantidad de este enfoque el radio vale en fin todos estos parámetros para conseguir el resultado que me interese y ya lo tendría aplicado en el clip de vídeo ya veis que con esto pues nos ahorramos tener que hacer el seguimiento y nos ahorramos el tener que corregir posibles errores que surjan en el seguimiento el seguimiento es una tecnología o una ciencia mejor dicho muy poquito exacta donde a veces desplazar un punto unos cuantos píxeles ya puede suponer que el seguimiento sea muy diferente al que habíamos hecho anteriormente así que gracias a esta forma de copiar y pegar los datos de seguimiento podemos hacer estas cosas muy rápidamente vamos a continuar con esta serie de tutoriales y en esta ocasión vamos a pasar a track x track x consiste en un conjunto de herramientas que nos van a permitir hacer seguimientos para después añadir otros elementos a nuestros vídeos veis que si entro aquí en la sección de títulos y generadores en los generadores tengo una subsección llamada c2 track x y aquí tengo tres generadores diferentes pues bien el primero de ellos que es el que vamos a ver en este tutorial es un tracker para hacer seguimientos sencillos es decir su finalidad es la de por ejemplo pues colocar un texto que siga el movimiento de un personaje que se va moviendo por la pantalla también puede servir pues en el caso de un plano en movimiento con un dron para enlazar un título o un icono a un determinado edificio a una determinada localización etcétera eso es de hecho lo que vamos a hacer en este ejemplo vale ya veis que tenemos aquí un plano aéreo y lo que vamos a hacer es enlazar a alguno de los elementos que vemos en este vídeo un icono que tengo ya importado en la biblioteca ¿qué es lo que voy a hacer por lo tanto? bien pues voy a coger este simple tracker que como vemos es un generador y lo voy a colocar por encima del clip de vídeo en el que quiero hacer el seguimiento en este caso el que tengo aquí en la línea de tiempo voy a recortar el final de este generador para que se adapte exactamente a la duración que tiene el clip de vídeo en cuestión y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar cuál de los elementos del vídeo quiero seguir es decir cuál de ellos quiero utilizar como referencia para simular el movimiento en un elemento diferente bien pues lo que voy a hacer en este caso es colocarme aquí en el primer fotograma voy a pulsar en este botón para pasar a esta herramienta de trazo y voy a crear una forma así ovalada ¿vale? más o menos alargada en este edificio que vemos por aquí suelto, veis que me aparece aquí este recuadro que es una especie de ayuda por así decirlo ¿vale? que trae este tracker para que sepamos exactamente qué pasos debemos de seguir y una vez tengo hecho esto puedo abrir los ajustes del traqueador puedo aquí seleccionar la calidad si quiero cambiarla en este caso la voy a dejar en medium para que sea todo un poquito más rápido porque debería de funcionar bastante bien dado que es un seguimiento bastante sencillo y voy a pulsar ya en iniciar el seguimiento hacia adelante tenemos que tener en cuenta una cosa y es que trackx, slicex y todos estos plugins que ha creado la empresa CoreMelt tienen un tracker pensado para seguir superficies es decir, mientras los elementos que vayamos a seguir no se confundan con el entorno y mientras no hagan rotaciones digamos demasiado severas donde llega a desaparecer totalmente ese elemento el seguimiento debería de funcionar sin mayores problemas ¿vale? y en este caso vemos que es así ¿vale? ya podemos ver que efectivamente la sensación de que la forma sigue sin ningún problema a la torre no sé si ha habido ahí un ligero desplazamiento al principio me da la sensación de que no, de que lo tenía yo ligeramente desviado bien, pues una vez hecho esto lo que hago es seleccionar si quiero el generador o bien colocar el cursor por encima y aquí veis que tengo los parámetros publicados para este generador bien, pues fijaos como en transformación tengo varias opciones en este caso la única información que se va a utilizar del seguimiento va a ser la de posición posición, pero podría ser la de posición, posición y escala es decir que si el elemento que hemos seguido en el vídeo se va haciendo cada vez más grande pues el elemento que no lo hacemos también se irá haciendo cada vez más grande puede ser posición y rotación ¿vale? o puede ser posición, rotación y escala todas las cosas a la vez en este caso lo vamos a dejar así en posición para este primer ejemplo sencillo voy a ir aquí de nuevo al explorador aquí lo que hago es pulsar en el botón de zona de arrastre selecciono el clip en cuestión, que en este caso como os digo es un simple icono y pulso en aplicar clip cuando hago esto lo que hace TrackX es colocarme el centro del elemento que estoy enlazando al punto de seguimiento justo con el centro del punto de seguimiento y en este caso no es exactamente lo que quiero lo que querría es que este elemento esté colocado por encima para señalar justo a la torre ¿vale? más o menos por ahí querría también que fuese más pequeño así que puedo tocar este Scale Offset lo voy a bajar un poquito más ahora que lo he hecho más pequeño vamos a colocarlo más o menos por ahí y voy a desplazarlo aquí en la X para centrarlo un poquito más puede ocurrir a veces ¿vale? como me está pasando ahora mismo que es un poco difícil dar con el ajuste exacto que nos interesa para colocar un determinado elemento como este que tengo en pantalla bien, para solucionar esto tenemos que hacer dos cosillas ¿vale? la primera de ellas es en calidad pasar a rendimiento óptimo esto va a permitir que Final Cut Pro pueda emborronar por así decirlo el vídeo momentáneamente lo que nos debería permitir mover los elementos como veis con mucha más soltura y además de eso para mover este elemento con más precisión en este eje X lo que voy a hacer es aumentar así la visualización hasta un 200% y voy a pulsar en la tecla de opción antes de hacer un clic en el X Offset mantengo pulsada la tecla opción y de esa forma como veis hago movimientos mucho más ligeros es decir con valores mucho más bajos y por lo tanto movimientos más precisos ahí tengo ya colocado este elemento puedo retroceder voy a ajustar esto de esta manera puedo incluso activar el desenfoque de movimiento aquí en las preferencias del tracking con la calidad intermedia vamos a ponerle un ángulo de obturación de 180 grados y ya tendría correctamente configurado y preparado este seguimiento puedo pulsar en Play para verlo en reproducción no podemos verlo en tiempo real con el desenfoque de movimiento y demás pues ya consume demasiados recursos así que como he hecho en otros casos voy a seleccionar el clip voy a pulsar en Control R para hacer un render en la caché y una vez esté calculado este render lo podremos ver en tiempo real y ver exactamente el resultado que hemos obtenido bien pues ya ha finalizado este cálculo y ya tengo este vídeo preparado en la caché lo que voy a hacer aquí es pasar de nuevo a mejor calidad porque ahora sí que no vamos a tener problemas en reproducirlo a la máxima calidad pulsar en Play y ahí tenemos el efecto de seguimiento que como veis ha funcionado perfectamente por justo como sobresale la punta digamos de la torre la verdad es que hubiese quedado un poquito mejor este icono un poco más arriba algo que podría hacer sin problemas ¿vale? convendría eso sí que pase aquí de nuevo a rendimiento óptimo pulso de nuevo en la tecla opción para hacer cambios leves podría colocar por ahí el icono y de nuevo si quisiera volver a verlo en tiempo real tendría que hacer otro previo en memoria RAM ¿vale? en este caso pues seleccionando este elemento pulsando en control R porque no tengo activo el render en segundo plano y esperando a que finalice este proceso en cualquier caso ya veis cuál es el proceso pues más normal y básico de trabajo con este plugin Simple Tracker y en los siguientes tutoriales ya como os digo pues nos vamos a ir introduciendo en cositas un poquito más complejas veremos algunos pequeños trucos que podemos utilizar con este tracker y otros etc vamos a continuar trabajando con TrackX y con el Simple Tracker me voy a situar por aquí al principio del clip voy a desactivar este tracker que tenía hecho anteriormente pulsando la tecla V habiéndolo seleccionado y voy a volver aquí a la sección de títulos y voy a aplicar de nuevo el Simple Tracker por aquí ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? bueno pues vamos a hacer el seguimiento de un elemento que va a desaparecer de la pantalla y que por lo tanto pues va a requerir un poquito más de trabajo por nuestra parte para que quede finalmente bien lo que voy a hacer es seguir alguno de los tejados que tenemos aquí en la parte derecha de la imagen ya vemos que a medida que vamos avanzando en el vídeo van a desaparecer y por lo tanto voy a tener que hacer una animación final a mano mediante fotogramas clave vamos a coger por ejemplo esta parte superior de este edificio así que voy a seleccionar esta herramienta para crear una forma y lo que voy a hacer es suponer que quiero colocar más o menos ese mismo icono justo por encima de esta zona roja del tejado ¿qué es lo que ocurre? bien pues que podría a lo mejor verme tentado de hacer una forma así relativamente pequeña lo que sucede cuando hacemos una forma tan pequeña es que en el momento en el que el elemento desaparece de la pantalla y tenemos que empezar a animarlo de forma manual si tenemos un elemento así de pequeño lo que va a ocurrir es que cuando pasemos a una visualización de un 200% o algo por el estilo no vamos a ser capaces de mover el elemento una vez esté fuera de los márgenes del vídeo y si pasamos a una visualización inferior para verlo fuera de los márgenes del vídeo los controles aparecen todos tan aperotonados que es casi imposible conseguir mover el elemento sino más bien que lo único que logramos es deformarlo así que en lugar de utilizar esta estrategia de hacer un elemento de seguimiento bastante pequeño vamos a utilizar una diferente me voy a colocar por aquí voy a volver a pulsar en este botón para crear otra forma y suponiendo que lo que quiero es que ese icono esté justo por aquí voy a hacer un clic en esta zona y voy a coger una parte mucho más amplia de este edificio algo así por ejemplo además haciendo esto que estoy haciendo en estos momentos para que lo veamos mejor voy a aplicar ya el icono vamos a poder utilizar después un pequeño truco que nos va a simplificar la parte de la animación manual este pequeño truco va a consistir simplemente en fijarnos en la forma que tiene el punto de seguimiento que hemos creado en este caso esta forma geométrica en forma de ovalado y lo vamos a tratar de alinear con respecto a algún elemento que tengamos en la pantalla esto no siempre es posible pero en este caso por ejemplo pues tenemos aquí esta diagonal de estos tejados que nos va a ayudar bastante en cualquier caso esto va a venir después así que de momento lo que voy a hacer es activar aquí la calidad elevada para el seguimiento voy a pulsar en ok vamos a pasar aquí a una visualización de tipo ajustar y voy a pulsar en iniciar el seguimiento hacia adelante tened en cuenta además que cuanto más grande sea la superficie de seguimiento más tiempo aguantará a pesar de que una parte de la misma desaparezca de la pantalla de forma que hacer después la animación totalmente manual para que ese elemento termine de desaparecer de la pantalla va a ser relativamente sencillo bien pues aquí ya veis que la herramienta de seguimiento nos ha avisado que no puede continuar que ya no tiene información suficiente para seguir con el seguimiento así que pulsamos en ok esto se debe simplemente a que ha salido del cuadro es lo que nos pone aquí en la información en inglés y vamos a pasar ahora a una visualización de un 200% y nos vamos a acercar a esa zona justo por aquí bien lo siguiente que vamos a hacer es pulsar en esta llave que tenemos aquí en la barra de herramientas para que nos aparezca la barra de herramientas de los fotogramas clave y fijaos en un detalle importante ahora mismo en este fotograma veis que este piloto que tenemos por aquí está apagado esto se debe a que en este fotograma y en todos los que vienen a continuación no hay información de seguimiento sencillamente porque en este fotograma es donde ha fallado ya la herramienta de seguimiento en cambio en todos los anteriores veis que el piloto está de color verde esto se debe a que en estos fotogramas sí que ha funcionado correctamente el seguimiento y sí que tenemos información de seguimiento si pulsamos aquí nos va a aparecer un menú con alguna serie de opciones para eliminar la información de seguimiento y demás no lo vamos a ver de momento si es necesario lo veremos un poquito más adelante así que tampoco tenemos que darle mayor importancia y ahora lo que podemos hacer es volver a buscar ese fotograma donde se había perdido la información de seguimiento que es este de aquí nunca viene mal añadir un marcador para tener esa referencia temporal constante si por lo que sea hacemos mal los fotogramas clave y lo que vamos a hacer en este fotograma es retroceder justo al anterior y vemos que aquí ya efectivamente esta forma no se ha movido me voy a colocar en este fotograma y voy a desplazar así la forma levemente hacia la derecha bien, si os dais cuenta esta llave que hasta ahora estaba apagada ahora pasa a estar iluminada lo que quiere decir que en este fotograma no tengo información de seguimiento pero sí que tengo creado un fotograma clave voy a pasar aquí en visualización a rendimiento óptimo para que todo esto funcione de una manera un poquito más fluida y teniendo ya creado aquí un fotograma clave en principio podríamos continuar avanzando así en el vídeo y crear uno bastante más adelante como tenemos esta referencia que os comentaba de las diagonales del tejado me puede ayudar bastante para no tener que crear ahí un montón de fotogramas clave intermedios algo así por ejemplo voy desplazando esto hasta que prácticamente desaparece la forma como vemos de la imagen voy retrocediendo de fotograma en fotograma con la flecha de la izquierda bueno pues ya veis que la cosa da la sensación de que funciona bastante bien puedo tratar de fijarme donde está situado este punto con respecto a esta raya en el edificio para ver si coincide correctamente con el fotograma clave que he creado que por cierto estando situado en cualquier punto temporal veis que se me han activado las flechas para navegar rápidamente a esos fotogramas clave así que aunque no los pueda ver directamente en la línea de tiempo sí que puedo ir muy rápidamente hacia ellos aquí creo que podría desplazar un poquitín más así hacia la derecha esta forma geométrica voy a avanzar unos cuantos fotogramas más en este caso ya no va a hacer falta hacerlo mucho más por ejemplo hasta este punto temporal bien pues ya vemos que el icono que estoy colocando en el vídeo ha desaparecido en el siguiente fotograma ya podemos hacerlo casi desaparecer en su totalidad y en el siguiente fotograma como ya habría desaparecido lo que puedo hacer es habiendo avanzado ya hacia él ya veis que aquí tengo creado este último fotograma clave que he hecho justo ahora avanzo un fotograma más selecciono el generador y pulso en opción y el corchete para cortar justo en ese punto temporal el generador y ya lo tendría todo correctamente animado ahí lo podríamos ver obviamente siempre podemos ir repasando todo fotograma a fotograma para perfeccionarlo esto es para lo que nos sirven estos fotogramas clave que hemos creado pues para finalizar nosotros la animación de forma manual pero ya veis que al final pues he tenido que hacer muy poquitos fotogramas clave de hecho no recuerdo cuántos son exactamente pero lo podríamos comprobar por aquí ahora mismo estoy situado encima de uno de ellos por eso este botón está activo me permitiría borrarlo si lo quisiera bien pues tengo creado ahí uno dos tres cuatro fotogramas clave vale para la salida del icono de forma que funciona todo bastante bien podría activar de nuevo el vídeo que tengo en la parte inferior voy a seleccionar eso sí este último seguimiento que he hecho y voy a activar también el desenfoque de movimiento por aquí voy a dejar esto en 180 grados voy a pulsar en ok y seleccionando este generador porque es el que ocupa digamos la duración de todo el clip de vídeo voy a pulsar en control R y vamos a ver el resultado de estos dos seguimientos al mismo tiempo bien pues ya ha finalizado este render en segundo plano así que podemos retroceder para verlo en tiempo real aquí en visualización ahora mismo podemos seleccionar mejor calidad dado que todo esto está calculado en la caché de FanCAD Pro 10 siempre vamos a poder reproducirlo a la máxima calidad pulso aquí en play y como podemos ver los seguimientos funcionan bastante bien vale sobre todo el primero que hemos hecho este que está situado encima de la torre en este como podemos observar hay aquí un pequeño tirón que yo creo que coincide justo con este fotograma clave ahí lo vemos vale hay un ligerísimo tirón justo al final me da la sensación de que algo falla en estos fotogramas bien pues ahí lo podemos ver vale en este primer fotograma clave tendría que haber ya un ligero desplazamiento del elemento hacia la derecha cosa que no hay así que me puedo situar en él vale ya vemos que aquí ya no tengo información de seguimiento pero sí que tengo creado el fotograma clave porque de hecho lo podría eliminar por aquí y voy a desplazar ligeramente esta forma así hacia la derecha ahora me he pasado vale así que voy a pulsar comando Z una vez ya lo tengo ahí colocado y con esto en principio pues este problema debería de estar resuelto voy a pasar aquí al rendimiento óptimo para obtener una previsualización más rápida vamos a comprobar que sea así voy avanzando de fotograma me sigue dando la sensación de que ahí hay un pequeño parón no pues era en apariencia porque sí sí que se mueve ligeramente el elemento vale en cualquier caso si quisiera pues podría desplazarlo un poquito más aún así hacia la derecha para que se note un poquito más y en principio ahí todo debería de funcionar correctamente aunque me parece que sigue pasando exactamente lo mismo si os dais cuenta aquí da la sensación de que no se mueve absolutamente nada el icono bueno pues voy a retroceder aquí un fotograma y voy a crear un fotograma clave desplazándolo yo así manualmente ligeramente hacia la izquierda y vamos a ver si con esto ya vale pues ahora ya sí vale ahora ya sí que estaría arreglado así que bueno pues con un poquito de ayuda vale al final conseguimos completar totalmente la animación en la parte final bien pues esto es todo lo que os quería explicar en este tutorial ya veis que hacer los seguimientos de forma automática cuando funcionan perfectamente de principio a fin todo es muy sencillo cuando tenemos que añadir fotogramas clave de forma manual la cosa se complica un poquito además hay que decir que el hecho de no poder ver visualmente los fotogramas clave situados a nivel temporal no ayuda demasiado tenemos que utilizar estos controles para ir navegando de fotograma clave en fotograma clave no es que sea excesivamente complicado pero bueno es algo más a sumar digamos al control de este plugin ya sabéis que con este botón podríamos eliminar un determinado fotograma clave no es lo que quiero hacer en este caso pero bueno que sepáis que existe esa posibilidad y nada más continuaremos viendo algunos ejemplos más de estos plugins de track x y slice x en los siguientes apartados de este tutorial vamos a continuar con las herramientas de seguimiento de track x y en esta ocasión vamos a ver cómo funciona este track layer esta herramienta de track layer está pensada para traquear superficies y es la herramienta que habitualmente empleamos cuando por ejemplo queremos reemplazar una pantalla por otra en un teléfono móvil en una televisión o algo por el estilo cuando queremos por ejemplo sustituir pues que se yo una matrícula un cartel o algo por el estilo también podemos darle un uso un poquito más creativo por así decirlo que es lo que os voy a mostrar en este primer tutorial utilizándola por ejemplo pues para títulos e intentar que esto sigan la perspectiva de la imagen donde lo estamos integrando y demás ¿qué es lo que voy a hacer? bien pues ya veis que tengo colocado el generador por encima del clip de vídeo con la duración correspondiente voy a ir al primer fotograma porque aquí ya puedo crear una buena forma para el seguimiento y voy a seleccionar esta herramienta fijaos eso sí en este generador antes de continuar que tenemos tres subsecciones track, surface y mask en este tutorial nos vamos a centrar en track y en surface de momento estamos en track porque tenemos que hacer el seguimiento así que teniendo ya esta herramienta seleccionada voy a crear una serie de puntos voy a aprovechar esta calle que tengo por aquí vale que me va a permitir pues marcar muy bien por ahí el punto de fuga la perspectiva y demás me voy a ir por ejemplo hasta aquí ahí tengo una diagonal de un edificio bastante bien marcada así que me puede permitir colocar bastante bien este otro punto que voy a colocar más o menos por aquí diría yo y voy a cerrar ya la forma como siempre una vez tengo finalizada la forma puedo reajustar los puntos vale si considero que es necesario en este caso la verdad es que yo creo que los he colocado bastante bien en general así que no es necesario recolocarlos demasiado tal vez este lo puedo así bajar un poquito y lo que voy a hacer va a ser pasar la calidad a alta vale para que el seguimiento sea lo más preciso posible y voy a iniciar el seguimiento hacia adelante este seguimiento va a ser bastante lento lo vais a poder comprobar también en vuestras máquinas en cuanto hagáis un seguimiento de este tipo con el track layer es un seguimiento que necesita más precisión porque en este caso lo que se está traqueando es la perspectiva es decir se tiene en cuenta el movimiento y como ese movimiento tiene que afectar a la perspectiva de lo que integremos después en esta zona y por lo tanto pues requiere más potencia de máquina y al final va a llevar más tiempo así que no me enrollo más vale detengo aquí la grabación del tutorial y cuando haya finalizado este proceso lo vuelvo a retomar bien pues el proceso de seguimiento ya ha finalizado si nos vamos desplazando fotograma podemos comprobar que da la sensación de que la forma geométrica que hemos creado para el seguimiento se deforma correctamente sigue perfectamente al clip de vídeo y demás y ahora lo que podemos hacer es pasar ya a la sección de surface al pasar a esta sección de surface lo que va a hacer el programa es mapearnos inmediatamente una imagen fija vale ya veis que pone aquí click on insert layer es decir aquí para reemplazar esta capa que tenemos por aquí pero bueno lo bueno que tiene esta capa es que ya sí que nos podemos hacer a la idea de cómo va a ser el resultado si va a quedar bien o no y ahí podemos ver que en este caso no deberíamos de tener problemas y si queremos hacer una primera prueba rápida lo que podemos hacer es efectivamente reemplazar esa imagen hago un click por aquí me voy al explorador cojo cualquier clip de vídeo este mismo drone me puede servir hago un click por aquí y pulso ya en aplicar clip espero unos instantes y aquí tengo ya este clip de vídeo reemplazando a esa imagen que tenemos por defecto de corement vale voy a hacer renders de momento para verlo en tiempo real ya lo veremos al final cuando integremos nuestro título y demás de momento ya veis que da la sensación de que todo funciona correctamente aquí tenemos algunos parámetros que podríamos modificar vale por ejemplo la escala de la superficie en Y son cosas que van a venir muy bien cuando por ejemplo queramos reemplazar pantallas porque si las relaciones de aspecto de la pantalla que vamos a reemplazar y el clip de vídeo que tenemos no son exactamente las mismas pues siempre podemos recurrir a estas cosas vale a las escalas a la posición y demás y con eso lograr el reencuadre que nos interese en este caso de momento no es necesario que toque nada porque como os decía lo que quiero en esta situación es colocar por aquí un título que sea bastante grande vale y que después pues yo que sé proyecta una especie de sombras sobre la ciudad y demás ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a la sección de títulos vamos a ir aquí a entrada y salida y vamos a coger por ejemplo el título fundido que es un título súper sencillo veis que tiene un poquito más de duración de lo que tiene el clip de vídeo así que le doy la duración exacta que tiene el clip de vídeo lo que puedo hacer ahora es volver al generador voy a volver aquí a la sección de track para que desaparezca ese vídeo de ahí y no me moleste aunque realmente también podría de momento desactivar el propio generador vale porque lo que quiero es trabajar en el título como tal vamos a poner aquí que se yo big city vale este clip de vídeo es vídeo stock la verdad es que no sé que ciudad es esta así que voy a poner esto directamente voy a seleccionar una tipografía diferente con un cuerpo bastante más grueso a lo mejor una de estas de tipo thin me puede venir bien porque yo creo que va a quedar mejor vale por cómo va a estar deformado el título así que voy a coger por ejemplo esta vamos a ver si hay alguna otra que sea un poquito más gruesa esta por ejemplo yo creo que va a quedar algo mejor voy a hacer este texto muchísimo más grande vale de hecho quiero que ocupe prácticamente toda la pantalla porque tened en cuenta que luego se va a integrar teniendo en cuenta las esquinas de este título justo en los extremos de la forma geométrica que hemos creado así que voy a hacer este texto muy muy grande más incluso vale algo así por ejemplo voy a modificar el espaciado voy a juntar más las letras algo así por ejemplo voy a desplazarlo aquí en la Y voy a tratar de dejarlo centrado con respecto al cuadro de vídeo voy a separar un pelín más las letras tal vez vamos a poner aquí menos 4 ahí justo yo creo que está bien puedo hacer el texto un pelín más grande tened en cuenta que tengo de margen hasta los extremos vale algo así por ejemplo incluso si quisiera estirarlo al máximo podría desplazar ligeramente el título hacia la izquierda donde tengo un poquito más de margen en la B algo así por ejemplo y hacerlo de nuevo un pelín más grande algo así por ejemplo si quisiera también podría incluso deformarlo vale estirar así las letras en la Y vale en la vertical que puede quedar incluso bien en este caso no era la X lo que quería mover sino la Y lo dejaría así y ahora que ya tengo el título lo que tendría que hacer sería integrarlo en el tracker ¿qué es lo que ocurre? que para poder integrar algo en este tracker como lo tengo que hacer desde este insert layer lo que integre tiene que estar en el explorador así que lo que voy a hacer es algo muy sencillo voy a coger este título y lo voy a meter dentro de un clip compuesto este clip compuesto va a aparecer en el explorador lo voy a llamar simplemente título a ver si acierto título city ahí estaría ya bien pues aquí ya me aparece como un clip compuesto lo puedo eliminar reactivo el tracker con la tecla V voy a pasar aquí a surface voy a hacer un clic por aquí vuelvo al explorador y aquí tengo el título que quiero integrar lo selecciono selecciono el título como tal pulso en aplicar clip y ahí tengo el título integrado ya veis que si retrocedo tenemos un fundido que es la animación de entrada que tiene este título vemos como queda perfectamente integrado como la perspectiva se respeta y como sobre el final poco a poco va desapareciendo también el título si quisiéramos hacer alguna modificación por ejemplo con respecto a esas transiciones de entrada y de salida lo que tendríamos que hacer sería entrar así en el clip compuesto que es el que contiene el título nos iríamos aquí a los ajustes del título y aquí pues tenemos este induration tenemos también el out duration que es lo que define la duración de las animaciones de entrada y de salida y podríamos por ejemplo pues darle una cifra más corta más pequeña por ejemplo aquí que se yo 20 para que la animación dure la mitad y lo mismo para la animación de salida de esa forma el título va a estar más tiempo presente durante el vídeo y vemos como desaparece ahí al final al final incluso desaparece demasiado pronto teniendo en cuenta la duración de este título la verdad no sé si de alguna forma esto lo podríamos cambiar con este out spread me da la sensación de que no la verdad así que podríamos incluso rebajar más la duración de salida vamos a ponerle aquí 10 por ejemplo algo así bien pues esto ya sería cuestión de reajustar podríamos hacer también el clip compuesto más largo darle a esto un poco más de duración en fin tratar de hacer ahí algún pequeño ajuste para que esto quedase mejor pero bueno en cuanto a duraciones y ese tipo de cosas lo voy a dejar tal cual y en cualquier caso esos cambios que habría hecho se verían reflejados ya por aquí bien ¿qué más puedo hacer aquí? pues puedo por ejemplo desplazar en la Y este título ¿qué es lo que ocurre? que la Y no es la vertical habitual sino que es la habitual de la superficie por eso como veis desplazo el texto hacia arriba bien lo que vamos a hacer en este caso es una pequeña trampa y es nos vamos a ir aquí a los ajustes del vídeo y vamos a desplazarlo hacia arriba utilizando este ajuste que tenemos aquí en Y ¿por qué? bueno pues porque si lo que queremos es que el texto esté situado justo por encima de la superficie que hemos trackeado no hay absolutamente ningún problema en hacer esto la deformación va a seguir estando perfectamente integrada en el clip de vídeo voy a bajar un poquito esto eso sí por ejemplo a 115 tal vez algo menos vamos a poner 110 por ejemplo aquí tendría ya colocado este título y podemos continuar haciéndole algunos pequeños retoques para que quede algo mejor integrado ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues en primer lugar podemos añadirle un efecto de grano así que voy a ir aquí a todos los efectos de vídeo y voy a empezar a escribir aquí grano o ruido la verdad es que no recuerdo cómo aparecía no es más bien ruido bien pues aquí tenemos este efecto de añadir ruido se lo añadimos directamente al generador y en este caso lo que voy a hacer es seleccionar ruido monocromo vamos a seleccionar el ruido gaussiano ¿vale? de película granulada como aparece por aquí y la verdad es que es difícil de apreciar así directamente en el vídeo así que nos podemos acercar un poquito hasta un 200% ¿vale? para ver el antes y el después de añadir el grano la verdad es que no es demasiado evidente seguramente en el tutorial no se podrá apreciar prácticamente nada aquí en pantalla sí que lo llego a notar un poquito ¿vale? podría probar a subir esto a 0,1 ¿vale? de esa forma por lo menos va a ser un poquito más evidente en el tutorial y otra cosa que estoy viendo directamente es que los bordes son excesivamente nítidos así que en ese sentido tendríamos dos opciones podríamos entrar dentro del título haciendo doble clic por aquí como ya sabéis y dando una cierta difusión a las letras algo que podemos hacer por aquí ¿vale? tenemos aquí el tipo de letra pulsamos aquí en mostrar tenemos el difuminado podemos darle que se yo un valor de 1 por ejemplo ¿vale? con eso ya suavizamos los bordes ya veis que esto es demasiado exagerado vamos a poner 0,25 bien pues con esto ya tendríamos los bordes suavizados pero lo malo de hacerlo así ¿vale? es que si queremos hacer cualquier tipo de modificación tenemos que volver a entrar justo aquí así que lo más sencillo en este caso sería dentro de el propio proyecto y generador aplicar un efecto de los que tenemos aquí en difuminado como es el difuminado gaussiano ¿vale? este que tenemos por aquí se lo aplicamos de esta manera al título y bajamos muchísimo los valores del efecto por ejemplo hasta un valor de 1 ¿vale? y de esa forma conseguimos un desenfoque muy leve que tal vez es incluso excesivo así vamos a poner 0,5 y así conseguimos quitar un puntito de nitidez a los bordes del título y de esa manera va a quedar también un poquito mejor integrado en la imagen ¿vale? porque el texto de por sí es muy nítido y con esto conseguimos pues eso darle un pelín de difusión a los bordes tal vez lo voy a subir a 0,75 y lo podría dejar por ahí por último vamos a añadir un efecto de sombra que no recuerdo su nombre exacto ahora mismo ni su ubicación así que voy a escribir por aquí sombra bien lo tengo por aquí el efecto de sombreado se lo añado de esta manera al generador bien pues ya veis donde me está apareciendo la sombra puedo desplazarla hacia abajo ¿vale? tenemos aquí la posición de la sombra la voy a bajar más o menos por ahí podemos modificar otros ajustes ¿vale? como el punto de perspectiva y esas cosas que también lo podemos controlar directamente aquí en el visor si mal no recuerdo aunque me da la sensación de que no está funcionando correctamente en estos momentos puede que sea porque lo tengo colocado en el generador ¿vale? y no me permite hacer ese tipo de modificaciones bien pues voy a tocar por aquí el punto de perspectiva algo así por ejemplo voy a volver a bajar la sombra voy a desplazarla pues ligeramente así hacia la izquierda podríamos fijarnos en las sombras de la imagen aunque veáis que no tenemos prácticamente sombras así que realmente esta sombra va a tener una opacidad pues muy muy inferior vamos a ponerle por ejemplo 15 para probar bien 15 tal vez es demasiado poco vamos a poner 25 un poquito más vamos a poner 35 ¿vale? que tenga justo ahí un poquito de presencia tal vez podríamos bajarle un poco el difuminado ¿vale? esto digamos aunque no vaya a quedar excesivamente realista sí que le va a dar un pequeño toque ¿vale? que es simplemente lo que buscamos en un título de este tipo porque lógicamente todo el mundo sabe pues que ese texto no está flotando por encima de la ciudad así que es algo con lo que ya contamos ¿vale? pero bueno simplemente buscar un poquito pues el ajuste adecuado para esto ¿vale? en función también de nuestros gustos y demás hasta lograr el resultado final que queramos bien pues vamos a suponer que a mí con esto ya me vale este sería el resultado final que obtenemos ¿vale? bueno pues ya veis que podemos utilizar este plugin de tracking para ir un poquito más allá de lo que viene predefinido si os habéis fijado dentro de los generadores tenemos este llamado track text que funciona muy muy similar a como funciona este track layer lo que ocurre es que integra un editor de texto súper básico ¿vale? con muy muy poquitas opciones y además con un funcionamiento bastante extraño luego lo veremos un poquito más adelante y por eso yo creo precisamente que si lo que queremos es integrar un texto pues más o menos bonito con alguna animación o algo por el estilo lo ideal es que recurramos alguna plantilla de título del propio Final Cut Pro y utilicemos esta técnica que os acabo de explicar para terminar ¿vale? lo que voy a hacer es seleccionar por aquí el generador vamos a ver si me aparecen aquí los controles voy a ir aquí a la sección de track para que sea así ¿vale? aquí ya me aparecen los controles voy a pulsar por aquí voy a activar el motion blur a calidad intermedia voy a bajar el shutter angle a 180 y vamos a generar un previo en la caché de Final Cut Pro de toda esta parte de la línea de tiempo para que podamos ver en tiempo real y con la máxima calidad todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora bueno pues ya tenemos todo esto calculado y en la caché de Final Cut Pro puedo pulsar aquí en play y ahí tenemos el resultado de hecho voy a pasar aquí a mejor calidad para que lo podáis ver un poquito mejor pulso en play y ahí como os digo tenemos esto integrado ¿vale? ya es que se respeta perfectamente la perspectiva en el título como os decía la sombra no queda especialmente realista ¿vale? no se desliza como se tendría que deslizar sobre los elementos del paisaje y demás pero bueno hay lo mismo ¿vale? si queréis por ejemplo pues podéis bajar un poquito su opacidad para que tenga menos presencia y bueno pues que sea menos evidente ese fallo hasta un 40 hasta un 30% en fin ahí ya como os digo depende de gustos y demás vamos a continuar con track X en esta ocasión para hacer el clásico ejemplo de colocar una pantalla por encima de otra voy a llevar hacia la línea de tiempo el generador track layer voy a recortar el final ahí lo tengo ya y en esta ocasión el seguimiento en lugar de hacerlo desde el principio o desde el final hacia el otro extremo lo voy a hacer desde el centro hacia los extremos es decir hacia el final y hacia el principio ¿por qué? bueno pues porque si establezco la forma inicial de seguimiento en este fotograma intermedio va a haber menos posibilidades de que se produzcan grandes desvíos al tener que trackear menos tiempo digamos que si inicie el seguimiento desde el principio o desde el final lo que voy a hacer eso sí es colocar por aquí un marcador ¿vale? para tener la referencia exacta desde dónde voy a empezar el seguimiento voy a pasar a esta herramienta para crear una forma libre voy a pasar aquí a una visualización del 400% y cuando tengáis que hacer seguimientos de este tipo de pantallas mi consejo es que no os limitéis a intentar coger justo el borde de la pantalla sino que tratéis de coger así un poco el marco también de esta forma los seguimientos suelen ser más precisos así que suelen funcionar mejor ya tengo creada la forma ¿vale? voy a adaptarla un poquito más a los contornos tal y como quiero y una vez lo tenga ya todo correctamente ajustado podré empezar el seguimiento hacia delante o hacia atrás voy a pasar también a la calidad máxima por aquí y pulso en este botón para iniciar el seguimiento hacia adelante pues este proceso de seguimiento ya ha finalizado ¿vale? da la sensación de que ha funcionado bastante bien pero se ha producido una desviación hacia la izquierda de la imagen por así decirlo casi desde el principio si no estamos del todo satisfechos ¿vale? siempre podemos volver a colocarnos en el mismo fotograma recolocar de nuevo los puntos de seguimiento ¿vale? a veces con una pequeña desviación es suficiente para conseguir mejores resultados y volver a hacer el seguimiento esto es algo muy típico ¿vale? cuando hacemos seguimientos pues que el primero no funcione y el segundo a lo mejor con una pequeña recolocación de los puntos funciona bastante mejor me da la sensación de que es más o menos lo que está ocurriendo en este caso es decir que el seguimiento está siendo de más calidad que el anterior y cuando finalice lo comprobamos bien pues me da la sensación de que al final la calidad ha sido muy similar ¿vale? la verdad es que no es un seguimiento súper preciso pero bueno en principio nos puede servir como vamos a ver voy a hacer el seguimiento hacia el principio del clip de vídeo y una vez haya finalizado ya colocamos la imagen que va a ir dentro de este recuadro y vemos qué tal se puede conseguir integrar esto con el vídeo original por cierto comentar también aprovechando que se está haciendo el seguimiento que tenéis que intentar siempre conseguir imágenes que tengan más o menos la misma relación de aspecto e inclinación que después vayáis a utilizar la integración es decir que si aquí quiero coger por ejemplo una porción de un clip de vídeo en 16 novenos siempre va a ser más complicado porque voy a tener que andar tocando pues los ajustes de escala en X en fin crear alguna máscara cosas por el estilo y siempre es mejor digamos pues que en este caso partamos de un vídeo que esté ya en 9 a 16 para que la integración funcione mejor bien qué es lo que voy a hacer a continuación voy a pulsar en este botón para seleccionar el clip que me interesa del explorador es este insta que tengo por aquí lo selecciono pulso en aplicar clip y si voy ya a la sección de surface lo tengo ya integrado en el teléfono como vemos está efectivamente bastante desviado de la pantalla sin embargo como ya recordaréis del tutorial anterior podemos reposicionar las esquinas y teniendo en cuenta este punto intermedio que tenemos aquí señalado podemos intentar crear tres sencillos fotogramas claves uno al principio otro intermedio y otro al final recolocando las esquinas y consiguiendo una integración mucho mejor bien pues ya que estoy en este fotograma voy a recolocar las esquinas ya sabéis que tenemos estos manejadores de color verde que nos permiten efectivamente recolocar las esquinas de la imagen que estemos integrando ahí me estoy acercando bastante bien a los bordes se nota bastante bien pues ahí la integración estaría bastante mejor voy a bajar un poquito este punto voy a tener en cuenta vale como referencia en cuanto a la inclinación del teléfono pues la raya que tengo por aquí que no es otra cosa más que la auricular vale voy a tratar de que esta línea sea paralela a ella aunque la veamos con un poco de dientes de sierra esto después ya mejora cuando vemos esto a una visualización normal bien pues ahí me da la sensación de que la pantalla está bastante mejor colocada donde debería estar en el teléfono lo mismo con esta esquina inferior izquierda y voy a hacer lo propio con la esquina inferior derecha bien pues aquí ya tengo creado un fotograma clave con esta posición para la pantalla voy a bajar un poquito más esta esquina bien ahí parece que se empieza a ver justo la parte verde y por aquí da la sensación de que no pero parece que no funciona del todo bien la perspectiva así que voy a intentar mover este puntito así ligeramente hacia arriba bien ahí parece que funciona un poco mejor bien pues lo dejo ya ahí colocado vale en principio parece que está funcionando mejor me voy a ir al principio del vídeo ya se tienen en cuenta estos posicionamientos que he hecho ya veis que la cosa funciona también bastante mejor en este primer fotograma puedo si quiero volver a desviar algún punto si lo considero necesario vale en este caso me da la sensación de que no es así así que funciona bastante bien la integración me voy al final del vídeo vemos que la integración aquí sigue funcionando bien tal vez estos puntos de la derecha necesitan ser recolocados ligeramente algo así por ejemplo y lo que es en cuanto a colocación en cuanto a perspectiva y todo ese tipo de cosas ya tendríamos el trabajo hecho obviamente siempre podemos añadir fotogramas intermedios recolocando las esquinas si lo consideramos oportuno vale colocándonos en algún fotograma y haciendo algún pequeño retoque ya sabéis después que tenemos estos botones para ir yendo directamente a esos fotogramas clave vale y comprobar que en los demás todo sigue funcionando correctamente vale aquí por ejemplo puedo mover un poquito así hacia arriba este punto y me da la sensación de que he desviado toda la pantalla ligeramente sin querer algo así vale bueno pues vemos que todo sigue funcionando bien en fin aquí ya al final es cuestión de ir afinando un poquito el trabajo como os digo con fotogramas clave si es necesario navegando hacia ellos con estos botones en fin pues ajustándolo todo correctamente pero si pulso por aquí en play ya veis que la integración funciona relativamente bien no sé aquí qué visualización tengo la de rendimiento óptimo bueno pues ya veis que el rendimiento no es que sea fabuloso pero bueno vemos que la cosa funciona bastante bien y ahora podemos hacer lo que serían los últimos retoques para que esta integración sea mucho mejor lo primero podemos ir a las correcciones de color podemos trabajar con el propio tablero de colores vale pero bueno si lo preferís pues podemos añadir unas ruedas de color lo que voy a hacer en este caso dado que las ruedas de color se las añado al generador es dar menos contraste y menos saturación a esta imagen que estamos integrando así que lo que voy a hacer es bajar los puntos de luz vale para oscurecerla un poco voy a subir así las sombras algo así por ejemplo voy a bajar bastante la saturación en general de hecho igual en lugar de hacerlo por aquí lo hago en el maestro vale así baja bastante la saturación bueno pues ya veis que simplemente con ese pequeño ajuste vale estas ruedas de color ya esto empieza a ser un poquito más realista vale si queremos que resalte la pantalla de todos modos tampoco tenemos por qué hacer una integración hiper realista vale también podemos darle pues eso un pequeño toque vale para que resalte un poquito más con respecto al resto de la imagen pero bueno con esto que acabo de hacer a mí ya me valdría en este caso lo siguiente que podría hacer por ejemplo sería añadir un desenfoque vale para que quede un poquito mejor integrado para que no sea una imagen tan nítida porque el vídeo donde lo estamos integrando no es excesivamente nítido así que le voy a añadir un desenfoque de tipo gaussiano que lógicamente voy a tener que bajar muchísimo vale de nuevo yo creo que quedándonos en valores que estén entre 0,5 y 1 conseguiremos buenos resultados vale bueno pues esto es lo que acabo de añadir podemos activar y desactivarlo vale la verdad es que no se aprecia demasiado en pantalla pero bueno al final siempre ayuda a que la integración sea un poquito mejor ahí lo tenemos ya y lo último que podemos hacer es añadir de nuevo el efecto de ruido que parece que no pero el ruido siempre ayuda a mejorar este tipo de integraciones vale voy a añadir de nuevo ruido de tipo gaussiano en este caso se nota bastante así que lo voy a bajar a 0,04 por ejemplo voy a decirle también que el ruido sea monocromático pulsando en este botón y ya lo tendríamos prácticamente todo configurado lo único que nos quedaría por hacer para que todo quede pues perfectamente digamos bien que el resultado sea perfecto por así decirlo sería activar aquí el desenfoque de movimiento vamos a bajarlo por ejemplo a 180 grados y ahora sí que hemos finalizado ya totalmente esta escena como es habitual voy a pulsar en control R para hacer un render en caché y de esa forma vamos a poder verlo en tiempo real fijaos eso sí vale que con este desenfoque de movimiento todos los efectos que hemos añadido y al ser un trackeo de superficie pues el proceso de render va a tardar un poquito así que dejo aquí el tutorial y lo retomo en cuanto haya finalizado bien pues ya ha finalizado este proceso de render en caché así que me voy a colocar aquí al principio el vídeo me voy a asegurar de tener seleccionada la mejor calidad por aquí y pulsamos en play bien pues fijaos que la integración vamos si nos dicen lógicamente que la pantalla la hemos reemplazado y nos fijamos mucho pues siempre podremos detectar algún pequeño fallo pero desde luego para un televidente un espectador normal yo creo que da perfectamente el pego los movimientos son totalmente naturales el ligero desenfoque de movimiento también queda bastante natural hemos conseguido pues bajar la nitidez la saturación de la imagen y demás lo suficiente como para que quede realista y ya veis que este tipo de cosas son también las que nos permite hacer este plugin de TrackX en TrackX también podemos añadir máscaras que van a respetar los movimientos que se hayan detectado en el seguimiento y que nos pueden permitir solucionar algunos problemas de una forma rápida si por ejemplo tenemos una pantalla como esta que estamos integrando en este ejemplo y uno de los dedos de la actriz se superpone a la misma gracias a estas máscaras lo vamos a poder solucionar rápidamente en este caso lo voy a simular porque no tenía ningún clip que me sirviese lo que he hecho ha sido desviar los puntos de las esquinas de la pantalla hacia el extremo del teléfono como si la pantalla llegase justo hasta ahí así que podría crear una máscara para la parte del dedo gordo que se tendría que ver por esta zona de aquí lo que voy a hacer por lo tanto es pasar aquí a Mask si nos damos cuenta ahí se llega a ver ligeramente el borde del dedo así que voy a poder crear una máscara de una forma más o menos sencilla voy a seleccionar esta herramienta para crear máscaras de tipo Bezier voy a crear por aquí unos puntos algo así tampoco necesito más realmente cierro ya la máscara bien fijaos que la máscara lo que está haciendo es mostrarme por ahí la imagen que yo estaba integrando en el teléfono es justo lo opuesto de lo que quiero así que lo que tengo que hacer es invertir la máscara con este control lo siguiente que tenemos es el Mask Blur y esto lo que va a hacer es indicar cuánto desenfoque tiene que haber en los bordes de la máscara si nos fijamos vamos a acercarnos un poco más hasta un 600% vemos que ahí tenemos una especie de borde desenfocado alrededor de la máscara que no está quedando del todo bien si bajo esto a un valor de 0 vais a ver que el recorte de la máscara es súper nítido bien pues con esto a 0 lo que puedo hacer es reajustar un poquito mejor la máscara voy a acercarla así un poquito más a los extremos del dedo algo así por ejemplo ahí lo tendría ya y sí que le voy a dar un suavizado pero va a ser bastante ligero por ejemplo 0,5 siempre mejora un poquito la integración de esos últimos píxeles algo así por ejemplo y después tendríamos algunos controles para la escala en X y en Y de la máscara y demás vale en este caso no necesitaría hacer más ya tendría creada esta máscara y si el dedo como os digo estuviese todo el tiempo estático en esa zona no tendría que hacer ningún trabajo más esto funcionaría a lo largo de todo el clip en este caso no funciona porque tenéis que tener en cuenta que esta desviación que he hecho en las esquinas de la pantalla solamente está en este primer fotograma clave pero vamos si me voy a otro fotograma clave como este y hago lo mismo vale saco la pantalla justo hasta ahí hasta los bordes vais a ver como la máscara va a seguir actuando y esto debería de seguir funcionando sin ningún problema bien pues fijaos como ahí seguiría estando la máscara vale si vamos aquí a mask la seguimos viendo alrededor del dedo y esto seguiría funcionando a lo largo de todo el vídeo bien pues esto es lo que podríamos hacer como os digo cuando tenemos ejemplos de este tipo con un elemento estático por delante del elemento que queremos integrar en nuestro vídeo gracias a estas máscaras de track x podríamos solucionar estos problemas así de fácil la cosa en cambio se complica si lo que queremos por ejemplo es pues enmascarar algún elemento que esté en un plano de movimiento distinto al elemento donde hemos integrado un vídeo un texto o lo que sea ¿qué quiero decir con esto? bien si nos fijamos en este ejemplo tengo una integración hecha aquí con track x de un clip de vídeo y si desactivo el generador vemos como pues la punta de las torres empieza a ver la parte superior de esta bandera también y esto es algo que oculta el vídeo que estoy integrando con este generador bien pues en este caso si yo me voy aquí a la sección de máscara y hago una máscara por aquí lo podemos intentar ¿vale? lo podemos probar voy a coger esta herramienta vamos a crear una máscara rápida por aquí ¿vale? no va a seguir perfectamente el contorno de la torre pero para el ejemplo puede servir perfectamente ¿vale? cierro ahí la máscara tengo que invertir de nuevo la máscara bien con esto pues en principio ya estaría viendo la punta de la torre por aquí pero como veis estoy situado en este fotograma del centro si me voy a un extremo del vídeo por ejemplo aquí fijaos donde estaría colocada la máscara y fijaos donde estaría la punta de la torre bien pues como veis en este caso no funcionaría ¿por qué? bueno pues porque este área de seguimiento aunque no haya tenido en cuenta la punta de las torres ni tampoco la bandera ni nada por el estilo sí que se llega a superponer a las mismas aunque esté en un plano de movimiento totalmente distinto esto además lo podemos comprobar fácilmente si nos vamos al primer fotograma ¿vale? podemos fijarnos dónde está colocada esta primera torre con respecto al edificio del fondo y si estuviese exactamente en el mismo plano de movimiento en el último fotograma esta torre tendría que estar situada exactamente igual con respecto a este edificio y en cambio si nos vamos al último fotograma vemos que no está ni siquiera frente al edificio está frente a la calle bien pues en estos casos la cosa se complica ¿vale? después de soltaros todo este rollazo os voy a explicar qué es lo que podríamos hacer para solucionar este problema lo primero en mi caso sería eliminar esta máscara que no me sirve para nada ¿vale? la selecciono y pulso en suprimir me voy aquí a surface para que vuelva a aparecer el vídeo aquí está funcionando un poquito lento ¿vale? yo creo que voy a hacer una cosa y es aquí en los controles de mocha que me van a aparecer aquí en track voy a desactivar el desenfoque de movimiento porque esto al final siempre ralentiza bien vuelvo aquí a surface desactivo el invert más para que vuelva a aparecer el vídeo y lo que vamos a hacer como os decía es explicar la solución para conseguir digamos una máscara animada que siga por ejemplo la punta de esta torre lo podríamos hacer igual pues por ejemplo para la punta de la bandera y la punta de esta otra torre y que la integración fuese perfecta bien pues en este caso lo que tendríamos que hacer sería duplicar el vídeo que tenemos en la pista principal voy a pulsar en opción hago un clic arrastro en el vídeo y lo coloco de esta forma por encima del generador dejamos de ver el vídeo integrado esto es lógico y normal me voy a colocar aquí en el primer fotograma me voy a acercar bastante ¿vale? me voy a acercar por ejemplo pues a un 600% ¿vale? porque quiero ver esto con el máximo detalle posible y lo que voy a hacer es en los efectos de Final Cut Pro voy a aplicar un efecto de máscaras y en concreto el de máscara de dibujo se lo aplico al clip de vídeo que tengo en la parte superior y voy a crear una máscara muy muy rápida ¿vale? lógicamente no voy a perder el tiempo aquí con detalles pero voy a hacer algo así alrededor de la punta de esta torre ahí lo tengo ya y aquí consigo esta integración que os comento ¿vale? esto si lo vemos en modo ajustar pues ya empezamos a ver la torre por encima de este clip ¿qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? bueno pues animar esta máscara de forma que esta zona del vídeo se siga superponiendo a este clip de vídeo que estamos integrando ¿esto cómo lo haríamos? en este caso como es algo que no se va a deformar a lo largo del tiempo es decir es una figura arquitectónica así que no tiene movimiento en sí lo único que tendría que hacer sería animar aquí las transformaciones en concreto la posición ¿vale? ya tengo creado un fotograma clave en la máscara de dibujo avanzo por ejemplo pues qué sé yo hasta aquí ¿vale? bueno pues voy a ir desviando en la X esta máscara hasta que esté perfectamente colocada ahí justo encima de la torre ahí lo tendría ya y me iría pues qué sé yo al último fotograma y haría lo propio ¿vale? volvería a desviar esta máscara hasta colocarla por aquí debido a las opciones de Final Cut Pro en cuanto a creación de fotogramas clave curvas y demás que no son excesivas probablemente vamos a tener que crear bastantes fotogramas clave intermedios ¿vale? porque seguramente la máscara no va a estar correctamente colocada aquí por ejemplo está un pelín desviada en la X bueno pues igual hay que volver a desviarla habría que seguir comprobando fotogramas intermedios ¿vale? que todo funcione correctamente aquí por ejemplo pues fijaos lo desviada que está la máscara ¿vale? entonces ya tendríamos que comprobar los anteriores pero bueno este sería el proceso ¿vale? sería cuestión de ir avanzando ir creando fotogramas clave intermedios aquí en la posición en X que es lo que estamos animando en este caso sería un proceso laborioso lógicamente ¿vale? pero bueno siempre es más sencillo porque por lo menos la parte de la integración pues la hace de forma automática el plugin y así poco a poco pues iríamos consiguiendo integrar la torre ¿vale? que como vemos pues estaba quedando por debajo del vídeo que estamos integrando esto mismo lo tendríamos que hacer con varias máscaras de dibujo ¿vale? para ir enmascarando las otras zonas sería un proceso de rotoscopia pura y dura hasta conseguir una integración perfecta bien pues esta digamos sería la forma de trabajar con máscaras en TrackX podemos utilizar en algunos casos las que vienen integradas en el propio plugin que nos van a facilitar mucho la vida si lo que tenemos que enmascarar es estático o bien tendríamos que recurrir a máscaras del propio Final Cut Pro animarlas mediante fotogramas clave y como digo sería un proceso bastante más laborioso en este tutorial vamos a ver algunas herramientas que no habíamos visto hasta ahora de TrackX en concreto vamos a ver las que considero menos interesantes o más sencillas de utilizar así que bueno es un pequeño popurrí lo que vamos a ver en este caso vamos a empezar por este TrackTest que como os he comentado me parece bastante menos interesante que utilizar el TrackLayer y después algún título de Final Cut Pro pero bueno puede venir bien en algunas ocasiones funciona exactamente igual que las anteriores herramientas que hemos visto vamos a dibujar de nuevo una forma geométrica similar a lo que hemos hecho en un ejemplo anterior vale en este caso por ejemplo la voy a crear justo por aquí ahí estaría ya como hemos hecho anteriormente vale podría empezar por hacer el seguimiento o podría ir ya directamente a la sección de Surface y aquí ya veis que empieza a aparecer texto por aquí bien pues si queremos abrir el editor de texto tenemos que pulsar en este pequeño botoncito que aparece aquí en la parte inferior del visor pulsamos en Open Text Editor y aquí podríamos añadir el texto que queramos vale voy a poner por ejemplo TrackX retorno y voy a escribir aquí MotionFX.es bien pues ya veis que el texto empieza a aparecer por ahí y también podéis observar que como os había comentado el editor de texto que tenemos es muy muy básico y con un funcionamiento un tanto peculiar por así decirlo vale podría seleccionar este texto cambiar el color pulsando en este botón que tengo por aquí seleccionando un color diferente pues por ejemplo blanco si quiero que sea blanco puedo cerrar esto puedo entrar aquí en Font y de esa manera se me va a abrir este panel de fuentes aquí por ejemplo pues podría seleccionar un tamaño diferente para una de las fuentes puedo hacer un doble clic por aquí e introducir manualmente una cifra distinta como este 32 que me da la sensación bien ahora al hacer clic por aquí vemos que ya se refresca y bueno pues tenemos algunas opciones más vale como por ejemplo el alineamiento del texto vale puedo seleccionar que esté alineado pues a la izquierda en el centro justificado a la derecha en fin tenemos estas opciones clásicas aquí tenemos algunas opciones más vale el line spacing para aumentar el espaciado entre las líneas el tracking que sería la separación entre letras en fin podemos incluso dibujar una especie de fondo vale que en este caso le tendríamos que cambiar el color para que veamos de nuevo el texto ahí lo tenemos pero al final como veis bueno pues lo que se está generando vale es un texto muy sencillo no tenemos muchísimas opciones vale en cuanto a animación no hay absolutamente nada es decir es un texto que queda ahí fijo y ya está se va moviendo con el vídeo y poco más así que por eso como os digo no me parece que sea la herramienta más interesante se puede llegar a utilizar pero bueno así es como funcionaría y aquí como es lógico pues en este caso tendría que volver aquí a track y hacer el seguimiento como siempre aquí si quisiera vale podría entrar en calidad pasarla a mejor activar el motion blur si lo quiero después vale para que haya ese desenfoque de movimiento en este caso simplemente voy a hacer un seguimiento hacia adelante con la calidad intermedia vale para que veáis rápidamente el resultado y bueno ya veis que en este caso como he añadido el texto antes de hacer el propio seguimiento pues estáis viendo el resultado en tiempo real vale ya veis que a medida que se va haciendo el seguimiento se va deformando la máscara que he creado y se va deformando simulando la perspectiva también el texto en su interior vale esto es lo que podemos conseguir con esta herramienta muy sencillita como podéis ver bien pues ya estaría esto calculado vale puedo retroceder pulsar en play y ahí tenemos el resultado vale ya veis además que en el caso de este texto ni siquiera ha quedado especialmente bien vale tiene ahí bastante temblor y esas cosillas podría haber mejorado también la máscara y lógicamente la calidad superior pues hace que esos pequeños defectos no se noten tanto o queden minimizados pero bueno ya veis digamos como funcionaría esta herramienta de track text vamos a pasar a otro proyecto vamos a pasar por ejemplo a este y vamos a ver otras de las herramientas que tenemos voy a ir aquí a la sección de efectos y aquí también tenemos una subsección llamada C2 track X y como veis tenemos tres efectos diferentes estos dos son simples efectos de lens flare que tienen seguimiento y que por lo tanto pueden estar bien si por ejemplo queremos añadir algún tipo de seguimiento pues que se yo a un vehículo o algo por el estilo creo recordar que había importado por aquí algún clip de vídeo de un coche aunque no sé si al final lo borré me da la sensación de que sí bien en cualquier caso pues para un lens flare también me podría servir perfectamente este clip de vídeo voy a retroceder vamos a añadir este track flare complex vale se lo añado al clip de vídeo como tal veis que me aparece una caja pues para añadir una zona de seguimiento y por aquí tengo todos los ajustes del destello de lente o lens flare bien pues exactamente igual que lo que hemos hecho hasta ahora voy a coger esta herramienta para hacer una nueva selección voy a trackear por ejemplo ese punto que tengo ahí en el móvil pulso en iniciar el seguimiento hacia adelante no me he molestado como habéis visto ni en cambiar la calidad ni nada vale simplemente os quiero mostrar cómo funcionan estas herramientas que de nuevo pues funcionan prácticamente igual que todas las demás vale en este caso lo que hemos hecho ha sido pues un seguimiento para añadir un destello de lente si pulsa en play ahí tenemos el resultado vale pues ahí lo podemos ver y por aquí podríamos cambiar los ajustes de ese destello de lente vale tenemos distintos ajustes preestablecidos para cambiar totalmente de destello de lente lo podemos ver tenemos algunas opciones vale para que ese destello de lente se vea más o menos como por ejemplo pues estos modos de fusión aunque el screen suele ser el que mejor funciona con los destellos de lente tenemos luego bastantes ajustes vale en cuanto a la escala en cuanto a un desplazamiento con respecto al punto que hemos seguido vale sería este X offset y también el Y offset que tenemos justo a continuación podemos exagerar también los movimientos en la X o en la Y vale que ese temblor digamos que tengamos o lo que sea pues sea un poquito más exagerado podemos también decidir qué es lo que queremos hacer con el seguimiento si tener en cuenta únicamente la posición o también por ejemplo la posición y la escala esto quiere decir que si por ejemplo hacemos el seguimiento del faro de un vehículo que no solamente se va desplazando pues por ejemplo de izquierda a derecha sino que también se va acercando a cámara pues seleccionando Position and Scale se tendrá en cuenta esa posición y también la escala para hacer que el destello de lente vaya siendo cada vez más grande o lo que sea necesario bien pues así es como funciona esta herramienta vale ya veis que no tiene tampoco mucho misterio son destellos de lente en mi opinión relativamente conseguidos vale son bastante discretitos que yo creo que es lo que mejor funciona para este tipo de cosas así que lo podéis probar sin ningún problema más cosillas tenemos este Track Flare que como os he dicho funciona exactamente igual son destellos de lente más simples por así decirlo vale de nuevo tenéis ahí varios ajustes preestablecidos tenéis por ejemplo un ajuste para el brillo tenéis cosillas con las que podéis experimentar vosotros no tiene mayor misterio y de nuevo exactamente igual aquí volvería a hacer una forma de selección vale la coloco donde quiera ahí estaría ya e inicio el seguimiento hacia adelante vale una vez ha finalizado ya tengo colocado el destello de lente y no tengo que hacer absolutamente nada más salvo si lo quiero pues cambiar algún ajuste o lo que sea entre otros os recuerdo que por aquí podemos activar el desenfoque de movimiento algo que hemos hecho en todos los tutoriales vale pero por si acaso os lo comento que sepáis que aquí también podríamos hacerlo finalmente nos queda este track and lockdown bien pues lo que voy a hacer es arrastrar este efecto hacia este clip de vídeo y este efecto como su propio nombre en inglés indica nos permite hacer un seguimiento a una determinada zona y después desplazar todo el cuadro de vídeo en base a los movimientos que tenga esa zona para que esté siempre perfectamente centrada qué es lo que quiero decir con esto bueno pues lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo vamos a hacer un seguimiento de la cara de esta modelo vale vamos a colocar por ahí la zona de seguimiento y voy a pulsar directamente en iniciar el seguimiento hacia adelante vale como siempre si seleccionáis la máxima calidad el resultado siempre será mejor en este caso lo que quiero es obtener un resultado lo más rápido posible y nada espero a que finalice el seguimiento y retomo el tutorial pues el seguimiento ha finalizado y si nos desplazamos por el vídeo vemos que pues en realidad no ha cambiado nada ¿por qué? bueno pues porque lo primero que tenemos que hacer es cambiar aquí este output de source a locket down y con esto ya lo que hace el programa es empezar a actuar en la imagen por defecto lo que va a hacer es bloquearnos esa zona que hemos seguido en el centro del vídeo pero solamente en la horizontal si os fijáis nos ha recortado la mitad del vídeo por los lados vale y si pulso por aquí en play como veis no tenemos movimientos horizontales en el vídeo es decir el rostro de la modelo está siempre perfectamente colocado en el centro bien si paso aquí a y only o mejor dicho a voz lo vais a ver mucho mejor vale ahora el rostro de la actriz va a estar siempre aquí en el centro voy a pasar aquí en crop que es el recorte a cero para no recortar absolutamente nada del vídeo y lo que voy a hacer es aumentar mucho la escala vale para que podamos ver este resultado de una forma más evidente voy a poner por ejemplo una escala de 160 que yo supongo que será suficiente voy a volver al principio y pulso por aquí en play pues fijaos vale el efecto que lograríamos en este caso por ejemplo 160 no es suficiente porque si os dais cuenta en un momento dado vale vemos como aparece por ahí pues la parte superior del vídeo vale una franja negra así que vamos a subir por ejemplo el tamaño a 170 vale con eso ya en principio debería de bastar pulso aquí en play y aquí vemos el resultado que obtenemos vale pues esto que es un efecto que se suele ver a veces en vídeos y demás lo podemos conseguir muy fácilmente con este filtro track and lockdown de track x bueno pues esto ha sido todo como puedes ver son dos herramientas de tracking muy potentes que abren un sinfín de posibilidades que no tiene final cut pro hay que tener en cuenta eso sí bueno pues que tienen también sus pegas una de ellas es que lógicamente son herramientas de pago y no son especialmente baratas hay que entender eso sí que al tener tecnología de moca han tenido que pagar una licencia por lo tanto eso encarece el producto final así que yo creo que el precio está bastante bien justificado el mayor problema de todos modos desde mi punto de vista es que todavía no hay versiones nativas Apple Silicon lo que quiere decir que tenemos que arrancar final cut pro en modo roseta y esto hace que el rendimiento decaiga un poco no es que sea el fin del mundo pero es un aspecto a tener en cuenta y nada más vale aparte de esto pues lo de siempre si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a me gusta suscríbete al canal activando la campanita si no lo has hecho aún un saludo y hasta pronto te hagas a un saludo y hasta pronto Gracias.